¿Es tu primera vez en Rocket League y estás perdido en el campo? ¿No consigues subir de rango y no sabes por qué es? En este vídeo te voy a enseñar cómo rotar y posicionarte como un verdadero profesional. ¿Estás listo? ¡Vamos a ello! ¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Y Rostri, tu coach de confianza, tu mentor, tu salvador, aquel que te hace subir de rango. Me habéis pedido constantemente este vídeo por los comentarios y aquí lo tenemos. Y es que las rotaciones y el posicionarse bien son vitales en un jugador profesional. Atentos, este vídeo va dirigido tanto a personas que han empezado a jugar a Rocket League ahora como para jugadores que llevan mucho tiempo jugando y están estancados. Os explicaré cómo funcionan las rotaciones y al final os enseñaré unos trucos avanzados para poder destrozar a tus rivales con el cerebro. ¿Estás listo? Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal para no perderte ningún tutorial de Rocket League ni todas las noticias que están saliendo ahora con respecto al videojuego. Tú te enteras el primero de las noticias y ayudas a que la comunidad crezca. ¿Os habéis suscrito ya? ¡Muy bien! ¡Vamos a ello! ¡Música! Lo primero que tienes que saber es que Rocket League es un juego de espacios. Cada jugador ocupa una posición dentro del campo y es muy raro que dos jugadores del mismo equipo estén en la misma posición. Además, las posiciones van cambiando y tú en un momento puedes ser el defensa de tu equipo y en otro momento puedes ser el que está intentando marcar la bola. De nuevo, no hay posiciones fijas y tienes que adaptarte en todo momento dependiendo de la situación. Esto se ve mejor en la pizarra, así que papel y boli que os lo voy a enseñar. En Rocket League, a cada jugador se le asigna un número dependiendo de la posición en la que deba estar. Por ejemplo, en una situación normal de ataque, llamaremos jugador número 1 al jugador que tiene la bola. Cerca de él tendrá al jugador número 2, que es el jugador que estará pendiente del pase o del rechace del tiro. En tercer lugar, tenemos al jugador número 3, que es el que se encarga de defender. Fácil, ¿verdad? Los números hacen referencia a la función de cada jugador, no a su posición como tal. ¿De acuerdo? El jugador 1 es siempre el que está con la pelota, ¿vale? Pero puede estar en tu campo o en el campo rival. Esto es importante. En estático sin que se muevan es muy fácil, pero ¿qué pasa si la acción empieza? ¿Qué pasa si el jugador rojito dispara a puerta? El equipo rojo tendrá que rotar, es decir, el equipo rojo tendrá que cambiar sus funciones. El jugador que ha disparado tendrá que irse a defender y pasará de ser el número 1 a ser el número 3. El jugador que esperaba el rechace pasa de ser el número 2 a ser el número 1. Y el jugador que defendía el número 3 pasa a ser el número 2. Es decir, todos avanzan una posición en su número. ¿Y por qué se rota? Rostri, ¿por qué se cambia de posición? Básicamente es por el turbo y por tener más posibilidades de marcar. Necesitas turbo para poder marcar goles y los jugadores que están cerca de la bola se tienen que mover con turbo. Cuando se les termina, tienen que rotar y el jugador que está detrás subir con full de turbo, con buena visión y poder pegarle a la bola. Esto es lo básico. Os contaré algo más más adelante. Pero ahora vamos a hablar de la defensa. Por raro que parezca, en Rocket League hay que defender la Meruzos. Vale, las posiciones en defensa siguen las mismas normas que en la de ataque. El jugador número 1 será el que irá a por la bola y el atacante. El jugador número 2 estará cerca de la bola tratando de predecir hacia dónde irá cuando rebote al atacar el jugador número 1. Y el jugador número 3 será el que estará más retrasado en la formación y evitará que la bola vaya a portería. ¿Hay rotaciones en defensa? Sí. Cuando el jugador número 1 ataca la bola, generalmente va a estar sin turbo, por lo que tendrá que bajar y quitarle la posición al jugador más retrasado. En este caso, el jugador 3. Siempre tiene que haber un jugador que defienda al atacante, otro que prediga hacia dónde va a ir la bola después de ese rebote, y un tercero que juegue más secure, evitando que la bola vaya a puerta. Grabaos esto en el cerebelo. Y estos son los fundamentos de Rocket League, se aplican a todas y cada una de las situaciones del juego. Ahora vamos a hablar de esos secretos que os he dicho que os iba a contar al final del vídeo. Bien, a ver cómo os digo esto. Todo lo que os he contado hasta ahora es mentira. A ver, no es mentira, pero es la teoría. En la práctica todo funciona de forma completamente diferente. Bien, primero, trucos para todo el mundo en Rocket League Competitivo y luego trucos para jugadores avanzados y profesionales. ¿Ok? Let's go. La realidad de jugar Rocket League Competitivo es que independientemente del rango, a la gente se la suda las rotaciones. Se la suda a los Grand Champions, a los Bronces, a los Plata, a los Unranked, a tu madre, a tu prima, a tu panadero, a todos. Aquí nadie rota bien. Y esto es un hecho. Aprender a rotar bien te va a hacer mejorar como jugador, pero aprender cómo no rotan bien tus compañeros es muy importante para que así tú puedas ganar partidos cuando estás jugando en competitivo. Un claro ejemplo. Está atacando tu querido compañero Friest Tyler. Está ahí intentando marcar gol y tú estás de jugador número 2 o jugador número 3. Llegado el momento, te toca a ti hacer la rotación y subirla por la bola, pero él no rota, él se queda arriba. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? ¿Pegarte un tiro? ¿Pegarle un tiro? No. Cuando en un partido de ranque tus compañeros no defienden ni hacen rotaciones, es importante que tú te encargues de esto. Juega secure. Juega muy secure. Pero ten en cuenta que vas a tener que marcar la única oportunidad de disparo que vas a tener en todo el partido. Es decir, tienes que mejorar tu eficacia en ataque. Si te vas para arriba esperando una rotación de tu compañero que no viene, vas a caer en el pozo. Tú habrás hecho tu rotación correcta, pero has perdido el partido. ¿Cuál ha sido el error? El error ha sido que no has mirado a tus compañeros y te has adaptado a sus errores. Tienes que hacer esto constantemente. ¿Y qué pasa cuando aplicas las técnicas de Coach Rostry y te ves todos sus vídeos mejoras, subes de nivel y eres gran champion un millón de puntos? Lo que pasa es que tienes que dejar de hacerle caso a ciertas normas de las rotaciones. Os cuento. Hay veces que te enfrentas a un equipo que está muy bien preparado, que tiene una defensa muy férrea, que rota muy bien. Y tú, por mucho que estés haciendo rotaciones de libro, no consigues abrir su defensa. Por lo tanto, tienes que jugar más risky. Tienes que romper tus rotaciones. ¿Cuándo he de romper una rotación, Rostry? Por ejemplo, si acabas de disparar o de dejar de ser el jugador 1 y te estás yendo para atrás y de repente ves que la bola ha rebotado hacia ti y que el jugador número 3 no va a poder llegar a ella. Tú, si tienes suficiente turbo, suficiente espacio y le vas a poder pegar fuerte, te giras rápidamente y te olvidas de bajar, de coger el turbo, de saludar a tu hermana. Tú te das la vuelta y le pegas a la bola. Tu equipo ha de adaptarse a ello. El jugador número 3 tiene que no subir. Repasa esto que os he dicho con el apartado inicial del vídeo y los gráficos, please. Y otro punto donde no se cumple el apartado de las rotaciones. Cuando haces una rotación, lo que se conoce overextended, sobreextendida. Cuando tardas más en bajar a tu posición. Esto lo haces cuando se dan unas determinadas circunstancias. Cuando haces presión, por ejemplo, tú haces una rotación robando el turbo de los rivales. Y entonces tardas un poquito más en bajar, pero estás quitándole el turbo para salir al ataque. Esto es importante. Otro tipo de rotación que hace el jugador número 1 es, una vez se ha deshecho de la bola, intentar bumpear al portero. Pero esto se hace mucho cuando el equipo rival está muy encerrado y por mucho que tires, por muy fuerte que le pegues a portería, te las paran todas. Pues oye, tú te metes en portería y a guitarra a la peña de en medio. Y hablando de cómo juegan los profesionales y qué tipo de rotaciones hacen, os voy a dar el consejo definitivo. Y es que veáis gameplays de gente que es mejor que vosotros. En los directos que hago yo, tanto jugando a Rocket League Competitivo como de Coach Rostry, resolvemos todas las dudas de posicionamiento y me veis jugar a nivel alto. Es importante que veáis a gente mejor que vosotros porque eso os va a ayudar a decir, ¡Ah! Que me toque poner aquí, mira que ha marcado este gol haciendo esto. Pues voy a intentar hacerlo yo en el siguiente partido. Lo haces, lo pruebas, marcas y dices, ¿por qué no me había fijado yo antes? Si es que Coach Rostry os ayuda en todo. Y chicos, esto ha sido el vídeo introductorio para las rotaciones y el posicionamiento. De esto se puede hablar en varios vídeos, como por ejemplo, ¿Cómo atacar en Rocket League? Diversas estrategias de salida de presión, de ataque. Eso molará bastante. ¿Cómo defender en Rocket League? Oye Rostry, me marcan 20 goles por partido. ¿Qué he de hacer? Oye, si queréis este tipo de vídeos, decídmelo en los comentarios. Y esto ha sido todo chicos. Recuerda suscribirte para no perderte el siguiente vídeo de Coach Rostry. Y si te ha ayudado, suscríbete y apóyanos en los diversos proyectos que hacemos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Soy Rostry y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!